Está abierto el maúl, ¿verdad? Venga, niña blanca. ¿Estamos mojados? Bueno, este... Ya tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes un rato antes del video. Pero hemos venido aquí bajo una fuerte lluvia. Sí, ya sabéis. Estamos contentos porque nuevamente vamos a llevar en otro video más a la familia de José. Atrás de cámara está Don Arturo Zavala. Suscriptor aquí en el canal. Y este día ha venido para brindarles una ayuda aparte de eso para conocerla, vea. ¿Venga, blanca? ¿Está contenta? Sí. ¿Ah? ¿Concerta, contenta? ¿Por qué has venido a conocerlo? Sí, eso sí. ¿Sí? Ya han tenido la confianza de ayudas a conocerlo. O sea, es la ayuda, pues, es más evidente. ¿Verdad? Bueno, la ayuda de hoy es de $70 dólares. Pero primero vamos a ver las cosas que tenemos ahí. Solo está de abrir, vea. Sí. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué trabajo? Yo gustaría mostrar las cosas. ¿Cómo? Lo hacemos allá, vea. Tal vez ahí vamos a alumbrar. Sí, ahí podemos alumbrar con la... Toma, niña blanca. Esto y usted. Allá lo vamos a mostrar a él. Vale. José, el que hace a marca. Sí. Lo que va a decir no es pan. Vamos a ver que la puedan. Ahí nos queda claro. Vamos a ver. De aquí para acá. Veamos, niña blanca, don José. Lo que venía ahí. La bolsita negra es pan. La mera, va. Le vamos a la muchacha. ¿Ah? Le vamos a la muchacha. No, si ya están hechos. Ja, ja, ja. Qué calor, Javier. ¿Cómo? Qué calor. Es como. Ah. Calor. Ya le vamos a dar cámara, Javier. Hace falta la energía. No entiendo qué es esto, José. ¿Es un radio o qué? Sí, es radio. Es radio de Bluetooth. Oh, y tiene lámpara. Sí, es que solo con eso me puedo. Es para la hora y también como. Me he inventado esto de aquí y con esto lo paso por un power. O sea, para no andar molestando a los vecinos. Pero este ha sido invento mío. Sabe, sabe algo de eléctrico. ¿Cómo se llama eso? Poquito. Es que yo estudié en Santiago Texacoango. Yo sé de torno. Torno industrial y torno normal. También se me ha ido por alto. Puedo hacer, sacar la energía de una bobina, de un motor 1000. Junto yo también, a una batería. Y de la batería se le adapta un convertidor y del convertidor se hace energía. Pero eso me lleva tiempo. No lo he podido hacer aquí. Y también tiene que ser o tenga viento. Ese trabaja con viento. ¿Del motor 1000? Ajá, de ahí paga a la batería. Sí, a la batería. Pero también se necesita un convertidor para que comprense a la energía. ¿Va a Nilla Blanca? ¿Ahí le quedan los víveres? Sí, es que se me ha salido. Muchas gracias. Acá le decimos, ando el gran sacrificio que han hecho ellos. Sí. Sí, nos está contando que... Ah, aquí está el otro. Ah, Nilla Blanca. ¿Qué me decía Nilla Blanca? Los sacrificios que ellos han hecho venir de tan largo aquí. A mojarles. Mira, aquí están. Este es jamón, tú. Ahí, la bulla va aquí, incómoda. ¿Me sienten que sí? Sí, la bulla en los carros, incómoda aquí, vayan a ver. Pero la bulla que molesta más es el freno. Cuando frenan, van a arrastrar. Cuando la arrastra, va. La arrastra, va. Sí. Escandalosos, animal. Sí. Pues ahí está. Ahí está. ¿Pam? La bolsita negra, ¿pam? Vení ahí. Aquí está. Ah. Está fe ahí. Viene completo el... Sí, aquí está. Vayan, mi bien. Bueno, nosotros aquí vamos a agradecerle a don Arturo. Primero por venir a visitarles, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos con nosotros. Pero mostramos aquí porque este es como el fruto de los sacrificios que hacemos por acá, José. Sí. De reconocerles en video, pues aquí está el resultado, ¿verdad? Sí, eso. Venir desde muy lejos, dijo Nilla Blanca. Yo no sé si se escuchó por el ruido, ojalá se haya escuchado, sí, porque... Pero es Nilla Blanca, ven desde tan lejos a conocerles y a brindarles esta ayuda, esto habla mucho de ellos, ¿verdad? Sí. Atrás de nosotros está don Arturo y también su esposa. No lo llevamos en video, pero ya dijimos, vea, somos respetuosos y si deciden no salir en el video, pues... Sí, vea. Igual, pero lo importante es la ayuda, que siento que es muy valiosa para ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay muchísimas gracias allí y bendiciones a ellos. Dios me los bendiga. Como dijo Nilla Blanca. Ya han venido con este gran sacrificio ellos. Sí, Nilla Blanca. ¿Javier? Sí. ¿Ey, Javier? Javier. 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 Sí. Ya lo conocían ahí ellos. Sí. ¿Qué tal, Javier? ¿Me vas a saludar a la gente? Sí. ¿Me vas a saludar a la gente que nos está mirando? ¿Hacerle con la manita? Ajá. Nos estamos ayudando con una luz que tiene José por aquí. Este es lo malo de estas cámaras, así que no tengo una luz así o no tienen luz para poder dejar claro el video, pero yo creo que sí se va a ver. Sí. ¿Qué, nos vamos allá afuera? Sí, está bien, porque está más claro. ¿Javier no puede porque está lloviendo? Sí. Sí. ¿Sí, Javier? Sí. Sí, entogando la calor. Ah. Bueno, gente, hemos venido abajo de una fuerte lluvia, pero estamos contentos. Sí, Javier. Sí. Sí, contentísimo. Sí. Mire, ellos van bien contentos que ya le conocían en persona. Sí. Don Arturo y su esposa. Tiene calor. Sí. Vaya, Javier, nos vamos a estar un ratito más por aquí. Falta que entregar algo más. Venga, venga. La factura le iba a dar, pero no es eso lo que le fue a entregar. Sí. Bueno, este, para la gente que nos mira y que mojados andamos, estamos en invierno. Para la gente que nos ve por ahí, decíamos que es Don Arturo que está con nosotros. Don Arturo Zavala y su esposa. Este, la ayuda que ellos traen es de 70 dólares. Sí, sí. Y ya lo decía que aquí está el resultado del sacrificio que hacemos. Sí, eso ya se ve en hecho. Sí, sí. Dije que nos vienes siguiendo de día a día. Sí. Desde cuando usted vivía allá. Sí. Entonces, desde entonces yo veía los videos. Y yo dije, un día los voy a conocer. Conocerlos en persona. En persona cuando yo regrese a El Salvador. Sí, sí. Así que, muy contentos aquí de nuevo. Gracias. Ya lo pusimos a grabar por aquí. Sí, eso. Por aquí se conducen los esposos que nos acompañan este día. Don Arturo y su esposa. Vaya. Tenemos convencimiento, va. Yo creo que tenemos convencimiento, va. Sí, sí. Porque ya lo convencimos de alguien en el video. Sí, sí. Claro, ¿por qué no? Sí. Esto es lo que se hace un granito de arena. Sí. El que pueda es bueno hacerlo, ¿entiendes? Porque acuérdese que Dios dice que hay que ayudar a los necesitados. Y no es que uno tenga gran cosa, pero hay uno que siempre tenemos un poquito más, no que sobre, sino el corazón de uno. De ayudar, compartir con aquellas personas. Y que sigan viendo los videos y ayudar al problema. Pues el que tenga el deseo y la buena voluntad. Sí, sí. Porque lo que uno hace aquí, uno no espera nada a cambio, sino es Dios, la recompensa. Sí, eso. Ok, y como le digo, yo espero que solucione esta situación. Para, a ver, por lo menos ponerle la luz ahí. Sí. No, sí, que ya veo que no hay energía. Sí, es difícil vivir también. Sí, sí. Yo creo que es uno de los servicios básicos. ¿Qué? ¿Son los servicios básicos? Sí, la luz y el agua. Como que uno debería de contar, va. Sí, más que todo el agua. Sí. Que es lo principal. Sí. Así que Javier está por ahí adentro, pero ya, pues ya, ellos ya lo conocieron. No se puede, no se puede deshacer porque está mojado. ¿Y qué tal, qué tal la experiencia? ¿Cómo se siente venir el Salvador después de un tiempito? Muy bien, muy bien. Sí, se siente más relajado, tomarse una vacación en uno. Sí, es eso. Sí, venir a sus tierras. Sí. A ver a su gente. Sí, a su gente. Yo soy de la misma zona que usted. Sí. Cuando me escribía, creí que saber de dónde era. No. Pero pues ahora vamos a algo cercano. Sí, sí. Sí. Hombre, gracias ahí por mirar los videos. Yo ya he entregado ayudas que él envió. Sí. Y él ya nos ha aportado y eso cuenta mucho para nosotros. Sí, eso es bueno. ¿Verdad? ¿Contenta, niña Blanca? Sí, contentándome. Los esposos de esa riqueza han hecho más grandes, venirlos a ver. Sí. Y espero que él cuide su esposa porque está bien joven. Ah, que cuide su esposa. Sí. Ahí está el consejo, ahí está el consejo. Ah, claro, lo vamos a tomar en cuenta. Sí. Aquí andábamos juntos. Sí, sí, sí. Sí, vamos a estar dos semanas por aquí más. Dos semanas más. Sí. A fines del menos vamos. Muy bien. ¿Estamos, José? Sí. Bueno, yo creo que esa era la misión, vean. Sí, esa era la misión y espero volverlo a ver otra vez que regrese. No sé cuándo, pero cuando me dé la oportunidad de regalar al país, espero volverlo a ver. Sí, está bien. Sí. Bueno, un gusto. Bendiciones y sigan adelante. Sí, muchachos. Igualmente, eso me puede. Bueno, gracias. Bueno. Es así como les dejamos un video más aquí en la zona del puente Cuscatlán. Yo contentísimo de acompañar a don Arturo Zavala y a su esposa de visita este día aquí con la familia de José. Un poco con dificultades porque hemos estado bajo una fuerte lluvia, pero contentos de continuar grabando videos por aquí. Así es que ahí nos esperan al ratito mientras ellos siguen conversando por aquí. Yo estoy llegando al final de un video más y contento pues de acompañar a los esposos este día. Está muy contenta Niña Blanca. José y también Javier, pero él no puede estar ahorita aquí afuera porque hay muchas lluvias. Niña Blanca, y ahí es donde haces la comida. Ahí se moja y cuando está lloviendo no puede cocinar. No, no puede cocinar, no. No. Estaba viendo que estaba saliendo humo de ahí. Sí, que huevo. Cuando estoy aquí, hay comida. Ah. Pasamos aquí y cocinamos. ¿Verdad? Salimos y cocinamos. Vaya. Bueno, gracias a Dios, vea Niña Blanca, que la gente, hay gente de buen corazón. Bien, ¿no? Sí. Porque son 70 dólares los que hemos dejado ahí. Ajá. Y eso, una ayuda para ustedes. Sí, bien. Mire cómo van los animales. Sí, claro. Bien largo va. Sí, claro. Ahí estamos, gente. Ahí nos dejan un like. Déjenos un comentario. Ayúdenos con su suscripción para continuar llevando bendiciones a las personas. Ahí nos esperan. En otro momento les estaríamos llevando más videos. Así que ahí se cuidan. Si alguien desea llegar a nuestras zonas y visitar a las familias a quienes nosotros tenemos en nuestros videos, yo contentísimo de acompañarles totalmente a la orden. Gracias. Gracias. Gracias.